Esto es Hechos Internacionales, bienvenidos una vez más al canal donde diariamente te contamos las noticias más interesantes y controversiales en torno a Venezuela y el mundo. Presta mucha atención a lo que te contaremos el día de hoy porque informaciones recientes y sacadas del horno nos informan que el régimen estaría comprando a los militares desertores que se han cansado de vagar en los países vecinos para que actúen en contra de Juan Guaidó. Al parecer algunos militares se cansaron de esperar el cese de la usurpación y se cambiaron de bando debido a sus necesidades cotidianas. El monto muy inferior y menos atractivo del que les ofrecieron a los diputados corruptos de la Asamblea Nacional, al parecer ha logrado ser suficiente para llamar la atención de algunos desertores. Todos estos interesantes detalles de estas y otras noticias te las estaremos contando con pelos y señales el día de hoy. Así que no te apartes y antes de comenzar queremos agradecerte el apoyo que le has dado a nuestro canal para seguir diariamente llevándote la más variada e interesante noticia sobre lo que ocurre en Venezuela. Tal y como les mencionamos, el régimen de Nicolás Maduro estaría planeando una nueva estrategia para desprestigiar al gobierno interino presidido por Juan Guaidó. Esta estrategia estaría basada en un plan para captar a presuntos militares que desertaron a Cúcuta. La operación estaría coordinada por el Ministerio de Comunicación e Información de la Dictadura, encabezado por Jorge Rodríguez, y en sus esfuerzos por generar una matriz negativa en torno a Juan Guaidó, de cara al 5 de enero del 2020. Asimismo, entre los lineamientos a seguir jugaría un papel clave el ministro Vladimir Padrino López, quien encabezaría un acto de recibimiento de los supuestos funcionarios desertores e infiltrados, y desde allí anunciaría el perdón de los delitos a todos los funcionarios militares que hayan abandonado a la dictadura y se pronuncien contra Juan Guaidó. Los funcionarios que intervendrían en este pronunciamiento serían el capitán del ejército Arellano Romero Dennis, el teniente de fragata Erickson Alexander Delgado Rivero, y el sargento mayor de la Guardia Nacional Arellano Yuerli. Según se pudo conocer, los funcionarios militares realizaron varias negociaciones en secreto con representantes del régimen para obtener así durante el tiempo en servicio beneficios económicos y posteriores ascensos. Otros que estarían poniéndose al servicio de la dictadura venezolana son los gobiernos de España y México, quienes están igualmente tratando de conspirar contra la reconstrucción democrática de Bolivia en servicio a Nicolás Maduro y a los líderes cubanos. Esta información la aseguró este sábado el presidente y delegado especial boliviano ante la comunidad internacional Jorge Tuto Quiroga. Este ataque va a continuar. Debemos ser firmes en la defensa, firmes contra Maduro, Castro y los socialistas criminales y absolutamente inamovibles en nuestra defensa contra lo que están haciendo México y España. ¿Nos creen por tontos? Son países tan grandes y tan dignos al servicio de los Castro y Maduro para conspirar contra la reconstrucción democrática boliviana. Así lo expresó en una conferencia de prensa. Reiteró sus descalificaciones contra el presidente Andrés Manuel López Obrador y el español Pedro Sánchez a quienes llamó por permitir la víspera que encapuchados en vehículos diplomáticos españoles buscaron ingresar a la residencia de la embajada mexicana. Quiroga adelantó que su país presentará una denuncia ante la Organización de Estados Americanos y el Grupo de Lima por ese hecho que calificó como ataque. México no es parte del Grupo de Lima y España tampoco. Son amiguitos de Maduro y tenemos que mostrar que el punto neurálgico para recuperar democracia y libertad en nuestra región ya no está en Venezuela, sino la lucha central está acá, por lo que realizaremos elecciones limpias, concluyó según la Agencia Boliviana de Información. El Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación Español informó previamente que la visita de su representante Cristina Borreguero a la embajadora de México en Bolivia María Teresa Mercado fue exclusivamente de cortesía y negó favorecer la salida de los exfuncionarios de Evo Morales que se encuentran asilados en la residencia mexicana. Por otro lado, el régimen sigue escalando la tensión con Brasil y lo hizo mediante un comunicado del que te hablaremos a continuación. La República Bolivariana de Venezuela denuncia ante la comunidad internacional la insólita decisión del gobierno de Brasil de dar condición de refugiados a los cinco terroristas confesos responsables del asalto armado al 513 Batallón de Infantería de la Gran Sabana. Así lo escribió Delsi Rodríguez en su cuenta de Twitter. Las declaraciones de la chavista escalan la tensión con Jair Bolsonaro, uno de los líderes regionales que reconoce a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela. La decisión confirma al patrón de protección y complicidad de gobiernos satélites de Estados Unidos para agredir la paz en Venezuela a través de mercenarios que han confesado sus crímenes. Así lo aseguró Rodríguez y agregó que Brasil se convirtió en cómplice de actividades armadas contra países vecinos y protector de delincuentes. Los dichos de la funcionaria de Maduro llegan después de que el propio dictador chavista admitiera que llegó a evaluar la posibilidad de violar el territorio brasileño para capturar a los cinco desertores a los que su gobierno acusa por el ataque a un cuartel militar en el sur del país que culminó con la muerte de un oficial y el robo de 120 fusiles de asalto y nueve lanzagranadas. Nuestro ejército llegó hasta la línea con Brasil y vio a los atacantes terroristas de aquel lado. Tuvimos un dilema, entrar y capturarlos y traerlos o respetar la frontera y la soberanía con Brasil. Tuvimos un dilema porque el terrorismo no tiene fronteras, dijo el gobernante en su acto de salutación de fin de año a la Fuerza Armada. Pero, ¿tomamos la decisión correcta de acuerdo al derecho internacional? El territorio brasileño es sagrado. Venezuela sí lo reconoce, respetamos el territorio brasileño, añadió. Los cinco militares venezolanos fueron localizados en territorio brasileño el jueves y solicitaron refugio en ese país ayer. Los efectivos fueron recibidos este sábado por la Fuerza Tarea Logística Humanitaria Operación Acogida, donde iniciarán los procedimientos para solicitar refugio en Brasil. Así lo informó la Cancillería y el Ministerio de Defensa de Brasil en un comunicado conjunto. La operación acogida, liderada por un equipo multidisciplinario y ejecutada principalmente por militares, fue creada por el gobierno brasileño para atender el flujo creciente de venezolanos que migran desde el país caribeño, cruzando la frontera terrestre que une a ambos países. Los cinco militares fueron localizados durante una patrulla de rutina en una tierra indígena de nombre Sao Marcos. Ubicada en el norte fronterizo estado Roraima, así lo informó Brasilia el viernes. Según este reporte oficial, los oficiales estaban desarmados y fueron conducidos a Boavista, capital de Roraima, para ser entrevistados. Por la sublevación, el régimen de Maduro detuvo ya a 12 personas, incluido el legislador opositor Gilbert Caro, y señaló la complicidad de Brasil, Perú, Colombia y Ecuador, países que rechazaron de forma casi inmediata las acusaciones. El régimen de Nicolás Maduro anunció este sábado que activó trámites diplomáticos para solicitar a Brasil entrega de cinco militares desertores venezolanos que fueron retenidos en el estado de Roraima y que son señalados por el asalto a un cuartel militar del sur de Venezuela. Ya se han comenzado a activar los trámites diplomáticos necesarios con el fin de solicitar y facilitar la entrega de este grupo de ciudadanos implicados en tan graves hechos, informó la Cancillería venezolana en un comunicado. Venezuela aspira a contar con la mayor colaboración por parte de las autoridades de la República Federativa de Brasil como resultado de la cooperación que debe imperar entre los estados en la lucha contra el terrorismo y las amenazas a la paz social. Se añadió en el documento. El ejército brasileño retuvo el jueves en el estado de Roraima, que limita con Venezuela, a cinco militares venezolanos en una reserva indígena y procedió a interrogarlos para establecer las razones de su presencia en el país, informaron ayer los Ministerios de Defensa y Relaciones Exteriores en un comunicado. La nota indica que los militares estaban desarmados, pero no aclara si fueron detenidos. De este hecho, el gobierno de Bolsonaro no contestó aún si piensa entregarlos al chavismo. Para el dictador, esos combatientes son desertores de las Fuerzas Armadas y responsables del ataque del pasado 22 de diciembre a una instalación militar en la Gran Sabana, que culminó con la muerte de un oficial y el robo de 120 fusiles de asalto y nueve lanzagranadas. Maduro también acusó a Brasil, Colombia, Perú y Ecuador de haber facilitado el movimiento y entrenamiento del grupo, un señalamiento que estos países rechazaron de forma casi inmediata. El gobierno de Brasil es crítico con Maduro, al que acusa por la crisis de Venezuela, que se expresa en escasez cíclica, hiperinflación y un éxodo que la ONU cifra en más de cuatro millones de personas. Según cifras oficiales, más de 220.000 venezolanos residen actualmente en Brasil y unos 500 ingresan al país cada día, la mayoría de ellos a través del estado de Roraima. Y con estas controversiales noticias en torno al régimen y sus relaciones diplomáticas, llegamos al final del video por el día de hoy. Y antes de despedirnos, por supuesto, te damos las gracias por seguirnos y te invitamos a compartir esta noticia con tus familiares y amigos para que ellos se mantengan también bien informados de las noticias que acontecen en Venezuela y el mundo. Nos vemos pronto. Chao, chao. Esto fue Hechos Internacionales.